Lleva un digno traje sobre tus tatuajes Una vida entera, amansando a las fieras Con las tripas rotas, nervios y derrotas Esas cicatrices, ¿sabes qué me dicen? ¿Qué pasó? ¿Dónde estará tu brillo? ¿Qué pasó? ¿A quién le debes tanto? ¿Qué pasó? ¿Dónde estará tu brillo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hiriendo la carne, levanta la cabeza Y ahora si es preciso, esas cicatrices te mantienen vivo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estará tu brillo? ¿Qué pasó? ¿A quién le debes tanto? ¿Qué pasó? 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 SON SOLO, SON SOLO, SON SOLO DICATRICES SON SOLO DICATURES SON SOLO DICATURES